No, ¿tú tienes hijos? Sí, pero grande ya. Gracias. 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 Baudizawa Mahasadva. Consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco abrigados también vacíos de existencia inelente. Por el poder de Buda, el venerable Shaliputra preguntó al Arya Balokiteswara, el Baudizawa Mahasadva, ¿cómo debería destrasar a un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo. Y el área, Valokitesvara, el Bodhisattva, Mahasatva, con Dios venerable Saratiputra, con estas palabras. Putra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá preguntar así, cerrando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados, como también vacíos de sus nombres e inherentes. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición y conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente, sin oscurecimiento ni miedo, inmuran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta en nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, del gran conocimiento. El mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable. El mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate, Paragate, Parasangate Bodhishova. Así debe de estarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje. Así es. Así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recito las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita. Y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, las posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se pase y vuelve. De la kinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad a los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara, Sa, Shadara, Samara, Yape. Aka Samara, Aka Samara. Aka Samara, Sa, Shadara, Samara, Yape. Aka Samara, Yape. Aka Samara,ITA, ONU, KATE, KATE, PARA, KATE, PARA, KATE, PARA, SANGARA, BODI SOHA. Estas joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciven. SHIM TIN KURU YASOHA. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Mala, corta, chivo no sabe. 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 con la motivación que desea ir creando todas aquellas causas que nos lleven al estado de un Buda a ese estado perfecto a ese estado libre de faltas completo que significa que eres capaz para poder llevar a todos los demás seres nuestras madres a ese estado iluminado Steve, ¿qué vamos a hacer? ¿de qué hablamos? apaga las luces, por favor por eso te llamaba en realidad lo que quería era que apagaran las luces no sé de qué hablarles hoy yo creo que yo no voy a hablar tanto acerca del texto de Rayos de Sol porque cada vez se van quemando más personas y yo creo que para el próximo curso no va a venir ya nadie así que ya no sé ni de qué hablarles entonces algunas personas estarán ahora mismo pues tomándose el día libre algunos estarán así están en el maratón y bueno eso también nos lleva a pensar que a valorar que somos afortunados de estar aquí de no haberlo tomado como libre de no estar en el maratón y de tener las condiciones suficientes para estar aquí pero tampoco es quedarnos así soy muy afortunado y hasta hay que hacer algo con ello y yo creo que de alguna manera todos los que están aquí presentes saben lo que significa ser afortunados por estar aquí entonces es esa condición afortunada que nos lleva a estar aquí es aprovecharla al igual que cuando hacemos un mantra de humanipedmejum el saber hacerlo adecuadamente un mantra de humanipedmejum El caso es que, aunque vamos a hacer algo tan sencillo como recitar el mantra es importante, dice que es la uno, algo tan sencillo como y hay que saber hacerlo, eso significa la motivación adecuada, la motivación por excelencia que nos lleva a recitar este Omon y Penme Hum. Y mientras lo recitamos, pues también ir pensando que de alguna manera estamos pidiendo por los seres, haciendo súplicas a Chan Reci para que pueda ser para el beneficio de los seres y aunque sea algo tan, tan, tan cortito, se puede dar lugar a un pensamiento virtuoso mientras lo recitamos, antes de recitarlo en la motivación, durante la recitación y al final de la recitación, pues dedicarlo, alegrarnos, por eso que hemos hecho, que es algo muy sencillo, muy pequeño, pero ya que lo vamos a hacer, hacerlo adecuadamente desde cabeza hasta los pies. Gracias. 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 Pedro. 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 ¿Qué tipo de motivación es la que uno debería de cultivar? Pues creo que todo el trabajo que hacemos deberíamos dedicarlo para el mayor bien de todos los seres para alcanzar la iluminación nosotros y poder ayudarlos. Gracias. 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 Muy bien. Esa es la motivación por excelencia y dice que si le pregunto a Pedro no es porque no sepa sino porque es a cualquiera que le pueda preguntar para que lo recordemos es para el bien para todos. Y de todos modos contesto adecuadamente esa sería la motivación por excelencia a la que tenemos que tender pero si en algún momento pues se nos escapa o no podemos todavía no es tan auténtica por lo menos por lo menos cuando hacemos una acción virtuosa mínimamente tratar de pensar que es con la finalidad de dominar mi mente y en especial subyugar a mis engaños. Y cuando ya con esa motivación ya llevamos a cabo una acción entonces ha valido la pena el esfuerzo que hemos puesto para realizar esa acción. La explicación que toca el día de hoy es lo que normalmente se menciona dentro de las enseñanzas budistas que es el tema de la vacuidad, la explicación sobre la vacuidad. Entonces el tema de la vacuidad. Comprender el tema de la vacuidad es un tema que incluso aquel que la está explicando es difícil de encontrar las palabras precisas para poder explicar o describir esa vacuidad para el que la explica. Ahora para el que la está escuchando es difícil también poderlo comprender a la primera de manera inmediata al menos por supuesto al menos que estemos hablando de una persona que tenga acumulado muchos muchos méritos puede que lo pueda entender de manera inmediata. Pero de no ser así a todos nos cuesta trabajo poder comprender lo que significa la vacuidad. Pero aún así tenemos muchos méritos. Porque esto me lleva a recordar lo que dice Lobon Pauo Ariadeva y qué fue lo que dice José. Siempre se los digo siempre, 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 bueno creo que sí, bueno creo que sí, solo con dudar acerca de cómo existe la existencia cíclica se le hace temblar, algo así creo. Eso no solo, eso no solo. Ahí hay encima otra cosa, hay otra cosa más, algo falta. Eso no solo, eso no solo, pues me gusta. Yo creo que no quiero saber, yo creo que Mariano Pauo Ariadeva y Pauo Ariadeva y Pauo Ariadeva y Pauo Ariadeva y Paui Ariadeva y Paui. Si no soy un hombre, pues no soy un hombre del que esté esté así. Sí, 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 sí. Entonces, tenemos que hacer un trabajo de la gente. En el mundo se ha convertido en un país. La parte que falta de mencionar de esa estrofa es aquellos con pocos méritos es que ni siquiera se pueden plantear la duda. Por lo menos el hecho de plantearse la duda, eso entre paréntesis quiere decir que tiene más méritos, pero ya solo poder plantearse la duda es extraordinario porque ya hace que el samsara empiece a tambalearse, a moverse. Y es decir, y lo estuvimos hablando el día de ayer, ¿hay quienes escuchar acerca a la vacuna? Bueno, bueno, no les den la respuesta. ¿Qué fue lo que Gaisela estuvo hablando ayer? Muchas cosas. Ah, sí, ya muchas cosas. Un cuerno que salió agua y un arco como un serpésico. ¿Qué es lo que Gaisela estuvo hablando de que cuando se habla acerca de la vacuidad? ¿Qué es lo que Gaisela estuvo hablando de que cuando se habla acerca de la vacuidad? Y no es un recipiente adecuado. ¿Qué pasa cuando no es un recipiente adecuado? Y escucha acerca de la vacuidad. ¿Qué le puede suceder a esa persona? No sé, hombre, si no es un recipiente adecuado, pues no puede percibir la realidad. No solo que no puede percibir la vacuidad, no puede ni comprender la vacuidad, pero ¿qué es lo que le va a pasar? Yo ayer es que estuve diciendo algo que la verdad me trae un poco de dolor de cabeza, porque no lo llego a entender. ¿Qué es lo que se llama? Dice, te he visto que mirabas las apuntes, he visto. Dice, te la pasa, te pasa que no hayas contestado bien porque no estabas por la mañana, me parece, ¿verdad? Tienes suerte. Dice, como no estás por la mañana, no. Bueno, a ver, que te puedes llegar en el nihilismo, si no entiendes bien y dice que no existe nada y no hago nada. O, te... Dice, que yo mare canga me va a rezar. Dice, que yo mare canga me va a rezar. Dice, que yo mare no entiendo. Dice, que yo mare canga me va a rezar. Dice, que yo mare canga me va a rezar. Dice, que yo mare canga me va a rezar. No te lo mare canga me va a rezar. Dice, que yo mare canga me va a rezar. Dice, que yo mare canga. Bueno, entonces, ahí está la respuesta. Cuando uno no es un recipiente adecuado, el problema es que al escuchar acerca de la vacuidad va a caer en una visión errónea. Y visiones erróneas nos referimos a los dos extremos. O al extremo del nihilismo, donde se niega absolutamente todo, o al extremo del eternalismo. Entonces, ninguno de esos dos extremos son buenos. Y de eso es todavía el que dice, y por eso también quería comentarlo ayer de lo que dice en un sutra. Porque en un sutra dice, cuando se cae en una visión errónea, cuando la persona al escuchar acerca de la vacuidad le lleva a caer en una visión errónea, entonces se pasa un infinito tiempo en los infiernos. Y es que dentro de lo que cabe, como ha dicho, hay dos visiones erróneas. Una que es la del eternalismo, otra es la del nihilismo. Por lo menos en la cual, aunque la vacuidad no se entienda, aunque no se entienda, por lo menos no caer en una visión errónea. Aunque no se entienda la vacuidad y todavía se sigue aferrando a una existencia de un yo, aunque todavía crea que existe ese yo verdaderamente, no está malo. Es mejor eso que lo contrario. Porque aunque todavía se afirme, crea en una existencia verdadera del yo, pues aunque sea gracias a esa existencia verdadera del yo, pues ya por lo menos empieza a hacer algo bueno. Porque como ve que el yo existe y se aferra ese yo, y ese yo es muy importante para uno, pues entonces necesita crear virtud, necesita hacer cosas buenas, y por lo menos, aunque tenga todavía esa percepción de existencia verdadera, por lo menos le está llevando a crear virtud. Pero lo peor es cuando al comprender la vacuidad, cae en una visión errónea, y esa visión errónea de la realidad lo está creando en las causas, pues para renacer un largo periodo de tiempo en los infiernos. Y en el mundo. En el mundo se ha convertido en un país que se ha convertido en un país que se ha convertido en un país. Quieres entonces hacer tu pregunta ahora o la quieres hacer al final? Bueno, ahora. ¿Y si está relacionada en trascenderla con lo que es el yo, el ego? O sea, ¿se trasciende la ley de causa y efecto cuando se trasciende el ego? Cuando dices trascender la ley de causa y efecto, ¿a qué te refieres? Por lo que decía él ayer, de que para trascender el samsara, para no volver otra vez al samsara. Para salir del samsara, sí. Para salir del samsara, hacía falta entender muy bien lo que es la ley de causa y efecto. Y para entender la ley de causa y efecto, me pregunto que yo no la entiendo muy bien. La entiendo, pero creo que tengo alguna idea, pero no la voy a entender bien. Si para entender bien la ley de causa y efecto, ¿está relacionada con el ego? ¿Por qué? Bueno. Porque yo no la voy a entender. en el mundo ¿Y un rey? ¿Y un rey? para poder lo que tiene que quedar claro es que es muy buena pregunta lo que tiene que quedar claro es que para salir del samsara hace falta la comprensión de la vacuidad es la única manera para poder salir del samsara comprender la vacuidad y cuando uno comprende la vacuidad llegará a comprender la ley de causa y efecto porque es verdad la ley de causa y efecto nosotros ahora mismo solo la comprendemos de una manera muy burda la forma más burda más básica es la comprensión que podemos llegar de la ley de causa y efecto pero cuando uno y claro hace falta y para llegar a esa comprensión más básica o burda de la ley de causa y efecto hace falta analizar investigar y demás pero en el momento en el cual uno consigue la comprensión de la vacuidad se comprende también la ley de causa y efecto y ya no hace falta nadie que te la explique una persona que llega a la comprensión de la vacuidad logra la vacuidad de manera natural también entiende la ley de causa y efecto a nivel más profundo a nivel más burdo perdón a nivel más sutil ya la está comprendiendo la ley de causa y efecto y esto la comprende con profundidad extremadamente bien gracias a su comprensión de lo que es la vacuidad no también lobernó este tipo de testimonios incluso antes de estar en estudiando la Navuidad no se joyecer para dedicarse a los niños Algo que voy a dejar más claro, es cuando se llega a lograr la visión de la vacuidad, no es que uno consiga la vacuidad y de manera inmediata ya consigue la comprensión más sutil, más profunda de la ley de causa-efecto. No es así. Lo que sucede es que cuando uno logra la visión de la vacuidad, la tiene que ir reforzando, esa visión de la vacuidad no basta solo con tenerla, hay que irla reforzando, hay que irla fortaleciendo, hay que irla aumentando y en la medida en la cual va aumentando y fortaleciendo esa visión de la vacuidad, entonces va acercándose a la comprensión más profunda de la ley de causa-efecto. Porque de hecho, aquel que puede entender de manera, bueno, que puede ver de manera directa todas las sutilezas y profundidad de la ley de causa-efecto es un Buda. Pero un Buda logra alcanzar esa comprensión, logra alcanzar ese estado. Un Buda lo que está, la visión directa de un Buda de la ley de causa-efecto es extremadamente sutil. Lo más, más, más sutil, lo más, más, más profundo, únicamente lo posee, esa percepción directa únicamente la posee un Buda. Y lo que lo lleva a alcanzar ese estado de un Buda, que lleva a la comprensión tan sutil, la comprensión de la ley de causa-efecto, lo más sutil, lo más profunda, es gracias al desarrollo de esa vacuidad. Pero no solo con la vacuidad, hay que irla aumentando hasta llegar a ese estado iluminado que puede ver ya las sutilezas de la ley de causa-efecto. De revés, José. O no es así, José, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es el origen de ello? ¿Cuál es la fuente para tener esa cualidad única del Buda? ¿En qué texto lo explican? ¿Cuál es su parte? ¿Cuál es la fuente para tener esa función? ¿Dónde está? Creo que está dando pistas, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa? ¿Qué es lo que se llama? La historia de Shariputra, un ejemplo de lo que estamos hablando es lo que dice en el bodhisattva Cheryavatara acerca de la historia de Shariputra, que era un bodhisattva. Porque en el bodhisattva Cheryavatara, en varias estrofas nos están diciendo que cuando tú dejas atrás tu compromiso de la bodhichitta, cuando generas solamente la bodhichitta y la abandonas, te vas a los infiernos, te vas a los infiernos. Lo estás repitiendo constantemente en varias estrofas. Y como lo estás repitiendo, llega un momento que alguien le hace una pregunta a Shantideva. Porque al decir tanto eso, alguien le pregunta a Shantideva, bueno, ¿y qué pasa con el caso de Shariputra? Shariputra había generado la mente de la bodhichitta y en su momento Shariputra abandonó esa mente de la bodhichitta. Y si es cierto de que se van a los infiernos los que la abandonan, porque Shariputra no se fue a los infiernos. Y entonces Shantideva le contesta, ah, esas sutilezas solamente las puede conocer un buddha. Esa es la respuesta que da. Esa es la respuesta que se van a los infiernos. Porque la historia de Shariputra es, en la cual, bueno, la historia es, también es una historia que nos está ayudando a entender cómo cuando dicen hay que dar el cuerpo, se especifica cuando hayas alcanzado el nivel adecuado en el cual eres capaz de dar tu cuerpo. Si todavía no has llegado a ese nivel, no deberías, no deberías dar tu cuerpo. Una vez que has llegado a ese nivel en el cual ya puedes dar tu cuerpo, y se dice que puedes dar ya tu cuerpo, porque el cortarte partes de tu cuerpo para darlo ya no va a producir dolor alguno. Cuando llegas a ese nivel es que no va a doler en absoluto. Pero mientras no hayas llegado a ese nivel, si das tu cuerpo, va a ser una sensación desagradable. Y eso fue lo que le pasó a Shariputra. Se le apareció un demonio que le pidió a Shariputra que le diera su mano. Shariputra, movido por su gran compasión, entonces quiso cumplir los deseos de este demonio, de este espíritu, y le dio su brazo derecho. Y tal vez esto suena muy oriental. No sé si aquí en Occidente el dar las cosas con la izquierda sea de mala educación, pero ahí en Oriente dar las cosas con la mano izquierda es de muy mala educación, es una falta de respeto. Entonces Shariputra al cortarse el brazo derecho, entonces lo único que le quedaba era la izquierda, y entonces le da con la izquierda su brazo. Y entonces el demonio se sintió muy ofendido y le dice, ¿Y tú por qué eres tan irrespetuoso conmigo que me tienes que dar las cosas con la mano izquierda? El caso es que Shariputra dice, madre mía, si por uno, por uno hay que sufrir tanto y padecer tanto, pensar que tengo que trabajar para todos y cada uno de los incontables números de seres es imposible. No creo que vaya a poder. Y es entonces cuando él abandona su mente de la bodhichita y cae en lo que se llama, entra en el vehículo jinayana. Pero la historia cuenta que él no se va a los infiernos por ello. ¿Cuándo tienes que decir eso? Esa es la historia. Sí, 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 vale. Nos hemos perdido, porque antes de la pregunta, que se le había dicho la siguiente parte de lo que va a hablar el texto, es acerca de los medios. Porque en el texto lo que continúa son los medios para conseguir esa comprensión de la vacuidad, a través de utilizando razonamientos, a través de la lógica y a través también basándose en muchas citas de textos. Pero puede ser un poco complejo para nosotros y a lo mejor puede hacer solo sonidos y no llegar a una comprensión. Por eso, para hacerlo un poco más sencillo, lo va a tratar de explicar de una manera más fácil, más sencilla para nosotros entender. ¿Cuándo tienes que decirlo? Sí, sí, sí. ¿Cuándo tienes que decirlo? Y así que es para entender lo que es la vacuidad lo va a poner de una manera más sencilla basándose en lo que ha dicho la Amazon Kappa la Amazon Kappa dice aunque tú estés familiarizándote continuamente en la compasión en la mente de la Bodhichitta y aunque surjan en tu continuo mental estas cualidades al Samsara eso no le hace daño alguno no le afecta no importa cuánto estés meditando en el amor en la compasión, cuánto lo tengas desarrollado en tu continuo mental, no le hace daño alguno al Samsara por lo tanto necesitas esforzarte continuamente en la comprensión de la interdependencia y es ahí donde Giesela va a explicarnos basándose en la interdependencia para que podamos comprender la vacuidad de hecho la estrofa que ha dicho la Amazon Kappa uno podría pensar bueno, lo más lógico sería aunque cultives intensamente el amor y la compasión esto no le afecta al Samsara por lo tanto esfuérzate en desarrollar la comprensión de la vacuidad pero la Amazon Kappa no dijo la palabra vacuidad él dice esfuérzate constantemente en la comprensión de la interdependencia y ahí es donde vemos una importancia muy muy grande de que el hecho de que él hablara de la interdependencia y de esforzarnos por comprenderla tiene mucho sentido porque entre más comprendes esa relación interdependiente que existe más te acercas a comprender la vacuidad de la Por lo tanto, aquello que está compuesto, aquello que está formado por muchas causas y condiciones, todo aquello que funciona, todo aquello que ejerce una función es porque hay unas causas y condiciones que dieron lugar a que eso, realizar esa función. Es un conjunto de partes, un conjunto de causas y condiciones que se dan lugar, que dan lugar a ese objeto y que permiten que ese objeto pueda realizar una función. Poniéndolo con otras palabras, pongamos un ejemplo, un ordenador. Un ordenador está formado por un montón de partes, un montón de partes y de cositas pequeñitas y de cables y demás. Si uno de esos pequeñitos cables está cortado o es más corto de lo normal o tiene un pequeño defecto, ya todo el conjunto del ordenador deja de funcionar. Deja de funcionar. Por lo tanto, significa que para que pueda funcionar, para que pueda ejercer una función es que depende de todas y cada una de ese conjunto de partes que se acumulan y que dan lugar a ese objeto y que realiza su función. Al igual que, volviendo al ejemplo del ordenador, si tiene todas las partes, lo tiene todo, excepto una, una parte no la tiene, una cosa no la tiene. Entonces, el ordenador no funciona. El ordenador ya no es útil. El ordenador está estropeado. Y entonces, ya no deja de ser un ordenador funcional. Ya no funciona, no sirve. Lo cual nos indica que depende de cada una de sus partes. Esa es la interdependencia. La interdependencia. Y entonces, ya no dice de la interdependencia. Todo el ordenador está estropeado. Aquí está menos de las partes. Y ahora, nos indica que tenemos una… La interdependencia. Esa es la interdependencia. No, no, no. No, no, no. Carlos, dice, porque no se molesta si lo tomo como ejemplo. Entonces, Carlos, si buscamos dónde está Carlos, no lo encontramos. Y empiezas a buscar desde la cabeza hasta la punta de los dedos del pie. ¿Dónde está ese Carlos? Aquel que podemos señalar y decir, este, este, este es Carlos. No hay nada. Por más que lo buscamos, no hay nada que podamos señalar y decir específicamente esta parte, esto, esto es Carlos. Porque el hecho de que nosotros veamos a Carlos y lo identifiquemos con ese nombre de Carlos, o sea, Carlos, así tan, tan, decía que es el atzipo, así tan guapo y tan con su cabeza sin pelo y todo ello, que lo podamos identificar como Carlos es por todas esas partes que lo conforman. Todo ese conjunto de partes, todo ese conjunto de elementos que da lugar a esa persona con esas características que nosotros llamamos Carlos. Pero es ese conjunto de partes, porque cuando queremos buscar aquello que tiene que ser Carlos, tiene que haber algo que sea Carlos, lo empezamos a buscar, no lo encontramos. Es el conjunto de partes, todo ese conjunto al cual nosotros llamamos Carlos. Por lo tanto, significa que es, que depende de sus partes, depende de ese conjunto de partes a lo que nosotros llamamos Carlos. Y entonces, si nosotros empezamos a pensarlo así, empezamos a cuestionarlo de esta manera, ya esa sensación que tenemos de uno mismo como autosuficiente, ya no es tan firme, tan certera esa concepción, porque ya empieza a saber que es dependiente de otras cosas, ya no es autosuficiente como uno cree. Y cuando nosotros lo hablamos así, se explica de esa manera, ¿no les entran dudas? ¿Les empiezan a entrar dudas o no hay dudas? Porque siempre queremos encontrar algo, siempre necesitamos encontrar algo en esa investigación, esa es la duda. Eso es el que podemos encontrar, pero al principio no hay dudas, porque no hay dudas, solo hay dudas. El mismo hay dudas, y bueno, hay dudas. Hemos buscado, pero no hay dudas. Eso es todo el tema, porque el tema de los estudios. Son todos los estudios, cuando ustedes son los estudios y es un manuscripto que es muy duro. Bueno, el caso es que cuando uno lo busca y lo busca, entre más lo busca, lo que está buscando no lo encuentra. Entonces, cuando no encontramos lo que estamos buscando, es porque eso que estamos buscando no está, está vacío de eso. Vacío de lo que nosotros estamos buscando, porque está vacío de lo que buscamos, por eso no lo encontramos. Pero esa no es la duda que yo estaba... No, pero antes de continuar con ello, voy a hablar de otra, para explicarlo. No hay nada que ver, no hay nada que ver, no hay nada que ver, porque en una ocasión Geshe-la estaba en Italia, y estaba hablando de este mismo tema, de que cómo todo es interdependiente, cómo es que depende de las causas y condiciones, y al estar dependiendo de causas y condiciones, quiere decir que depende de algo, es dependiente de algo, que si surges en dependencia esas causas y condiciones, que estaba hablando de la interdependencia, y cómo depende de algo para que pueda existir, y estaba hablando de cómo depende de algo, porque depende de sus causas y sus condiciones, por lo tanto es dependiente, y hablaba de la interdependencia, y la estaba explicando, esa interdependencia en relación a cómo depende de causas y condiciones. Y entonces, en Italia, mientras hablaba de ello, alguien le hizo una pregunta, y la verdad es que esta pregunta es porque lo piensas, lo empiezas a pensar, te lo empiezas a plantear, y entonces surge la duda, ¿qué pasa con los fenómenos que son permanentes? Es muy difícil que ante un fenómeno permanente podamos ver esa relación de interdependencia. Y claro, alguien que te hace una pregunta es porque se lo está pensando todo lo que decimos. Es buena pregunta, porque es alguien que se está planteando y está aplicando esa interdependencia en todos los fenómenos. Y claro, si hablamos de la interdependencia como eso, de que depende de sus partes, porque está compuesto de partes, por lo tanto depende de sus partes, es interdependiente. Y por eso surge esa duda. Yo ahora cuando estaba hablando sobre este punto, estaba pensando que lo estaba haciendo a un nivel de más bien, el significado era más bien a nivel contextual, era más bien a nivel lingüístico, es decir, que no encontramos a... ¿A qué es? A Carlos. En el pie o en la abeja o... O sea, que no... Y lo estaba entendiendo más bien a nivel conceptual. No sé si es... ¿Pero a conceptual a qué te refieres? Porque está hablando de lo que es la relación de interdependencia. Sí. Y luego está también lo que es la falta de una asistencia inherente. Sí. Entonces, no sé cómo se conjuga muy bien. Eso, lo del... Buscar a Carlos con la asistencia inherente. ¿Sí? No sé. No sé si... Yo lo interpreto más bien el origen de interdependiente como algo conceptual. Carlos existe. Sí. Carlos existe. Sí. Pero no se puede hablar de Carlos porque no se puede utilizar el lenguaje, el pensamiento para captar o describir lo que es Carlos. No se puede usar el lenguaje ni el pensamiento para describir lo que es Carlos. Sí. Yo lo estaba cogiendo en ese sentido cuando está hablando del origen independiente. Pero no te entiendo. No te entiendo. Es que no te entiendo. ¿Puedo tener alguna cosa? Pero deja que termine ella y... Que cuando él habla del origen interdependiente de las cosas... Sí. Que surgen dependencias de otras cosas. Cuando decimos es que Carlos es alto, es moreno, tiene los ojos tal... Todo eso surge dependientemente de una cosa de la otra para que se hable de Carlos. Sí. Vale. Sí, sí. Yo creo que eso es a nivel de lenguaje, a nivel... Vale, vale. Creo que ya te... Pero claro, realmente Carlos está vacío de existencia inherente. Sí. ¿Estaba hablando de chiquita? ¿Entonces? ¿Entonces? Entonces, pues... Porque si es así, que se está hablando a un nivel conceptual, cuando estaba refiriendo al origen interdependiente... Conceptual te refieres a algo que no es físico. Sí, sí. O sea, al pensamiento, al lenguaje, al nivel conceptual. A ese rato que ha hecho. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Si conozco en la última web. ¿Sí? Sí. Y yo puedo verlos. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces es cuando se llega al siguiente paso y eso es a lo que ya los científicos pueden llegar a un nivel de entendimiento de cómo está vacío, pero no llegan a la visión de la escuela prasanguica. Porque la escuela prasanguica, al investigar el objeto y ver que no hay algo sólido, concreto o algo que existe inherentemente por sus propias características, por su propia entidad, dice no existe, existe meramente imputado, es una mera imputación. Eso es lo que existe, meramente imputado. Pero esa sustancia inherente, sustancial, esa no existe porque al estarla buscando no se encuentra. Entonces, la sociedad civil tiene una situación y la gente empeñaba en Japón, y en Japón hizo un takez. Y a ese tipo de que se encuentren mucho más, por eso es un tránsito sincero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es decir, cuando nosotros empezamos en el reloj, que estábamos hablando del reloj, no estamos diciendo que el reloj no exista. El reloj existe. Pero nuestra percepción que tenemos del reloj es como si el reloj existiera como algo sólido, concreto. Y esa es la que no existe. Eso es lo que no existe, pero no estamos negando la existencia del reloj. El reloj existe, pero no de la manera en la cual lo estoy percibiendo o estoy creyendo que existe el reloj. Porque cuando empezamos a investigar el reloj, obviamente el reloj está formado por muchas partes, muchos elementos, muchas partículas que se juntan, ese conjunto de partes se juntan y entonces están dando lugar a un reloj. Por eso cuando tú buscas el reloj y tú buscas, porque claro, uno tiene una apariencia del reloj, la apariencia que se nos aparece del reloj es como si existiera algo concreto, sólido. Y cuando tú lo buscas, lo buscas, lo buscas y empiezas a partirlo en partes y ver que son muchas partes y que al final un reloj sólido, concreto como tal, no existe, no está. Entonces, pero el reloj existe. ¿Y cómo existe? Meramente imputado. Sobre ese conjunto de partes, meramente la mente lo imputa, le da un nombre y le da el nombre del reloj. Pero el reloj como tal, como sólido, concreto, no existe. Existe meramente imputado. Y lo mismo, así como hablamos del reloj, también lo podemos trasladar a persona. Persona también existe, meramente imputada. Una definición más concreta se dice, es persona, es la imputación, llamamos persona, a lo que es meramente imputado sobre lo que son los agregados. Los agregados. Estos agregados que tenemos, o en nuestro caso en particular, debido al deseo y demás, tenemos estos agregados contaminados y estos llamamos persona en base a estos agregados. Por lo tanto, es meramente etiquetado. Pero cuando tú empiezas a buscar esa apariencia que tú tienes de persona como algo sólido, concreto y demás, no lo encuentras. Pero persona, no solamente lo que tú ves con tus ojos, pero incluso también lo que no ves con tus ojos. Porque uno puede llegar a pensar, bueno, persona es conciencia. Ya está claro que forma, persona no es forma, porque empiezo a buscarlo desde todas las partes de su cuerpo y no encuentro aquello que es concreto persona. Entonces, dice, bueno, pues tiene que ser la conciencia. Pero cuando tú empiezas a investigar la conciencia y la conciencia también, a su vez, empieza a desmenuzar en partes, son diferentes funciones las que realiza, son diferentes partes lo que tiene la conciencia. Y por lo tanto, llega un momento que dice, la conciencia tampoco es persona. Persona como tal, como la estoy percibiendo, tampoco está en conciencia. Y entonces, pues, de hecho tú ves que persona está formada por cinco agregados y empieza a investigar cada uno de los agregados que conforma persona. Ya viste, forma, persona no es forma. Lo empiezas a buscar en conciencia, tampoco lo encuentras en conciencia. Esa persona sólida, concreta, está en sensaciones, no. Está en la discriminación, no. Está en factores composicionales, no. Entonces, persona como tal, no lo encuentras en ninguno de esos cinco agregados. Pero, persona, lo que nosotros llamamos persona, ¿en cuál de estos cinco agregados se puede clasificar? Y entonces, se dice, bueno, de los cinco agregados, lo que nosotros solemos llamar como persona, lo clasificamos en lo que se llama el agregado de factores composicionales. Pero, factores composicionales, ¿es persona en sí? La respuesta es no. Porque persona en sí, como la estamos percibiendo, como eso concreto que percibimos, no lo encontramos. Persona, de nuevo, es un conjunto de partes, un conjunto de elementos. Es conciencia, todo ello que se junta y que está dando lugar a lo que es persona y que nosotros llamamos persona. Y luego también está la parte que no solo es la parte que clasificamos. Dicimos, esto es alto, esto es largo. No es porque, incluso eso que llamamos alto, que llamamos bajo, no existe tampoco por sí mismo. Porque cuando llamamos alto o bajo, es en comparación a algo, es de independencia a algo. Claro, si, por ejemplo, tú misma, aquí en España, eres alta. Claro, si te comparamos con todo el resto de los españoles, eres alta. Pero si tú te vas a Alemania o a alguno de estos países del norte de Europa, ya no estarías en la sección de altas. A lo mejor te tocaría estar en las de bajitas. Entonces, ya algo cambió, lo cual también nos indica que eso que llamamos alto o bajo, tampoco es por sí mismo. Es por la comparación que hacemos en relación a los demás. No, 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 no. ¿Cuándo ganó las elecciones Rajoy? ¿Cuándo fue el día que se hicieron las votaciones? Pues con un poquito más. y y esto también pues al ver que es independencia de algo como nosotros le llamamos alto o bajo también nos está indicando que no es algo que es efímero, estamos hablando de algo que es efímero porque en algún momento se le puede llamar alto y luego cuando lo comparamos con otra cosa ya no es alto, ya es bajo por lo tanto no solo es esa interdependencia en relación a sus elementos o partes que lo conforman sino también en la comparación que hacemos también es dependiente comparándolo con otros otro ejemplo es Mariano Rajoy antes de que se hicieran las elecciones no le llamábamos presidente todavía no tenía el título de presidente, podríamos decir tenía el título de candidato a la presidencia pero hasta que no se hicieron las elecciones, no se contabilizaron los votos y hasta que no se supo que él ganó las elecciones hasta entonces era un candidato ya después de ese momento entonces se le da el nombre de presidente y entonces ya Mariano Rajoy ya tiene otro nombre, otra etiqueta que le estamos poniendo de presidente de la nación o lo que sea entonces ahí también nos indica como es meramente imputado independencia a algo, independencia a algo, no simplemente se llama presidente porque sí sino porque independencia que hubo unas elecciones donde ganó entonces a partir de eso se le da el título o el nombre de presidente y eso también puede cambiar, deja de tenerlo por lo tanto es efímero porque es en relación, independencia a algo con lo que se le da un nombre u otro y es un buen ejemplo para ver cómo es meramente imputado no es más que un nombre que se le da y a partir de ese nombre pues ya va Mariano Rajoy a partir de llamarse presidente pues ya parece más elegante, con más poder y bueno, falta ver qué va a pasar después de este periodo presidencial si no gana las elecciones y ya no tiene ese nombre de presidente pues a lo mejor vuelve a como estaba antes de llamarse presidente o a lo mejor le dan otro título, otro nombre eso nos indica que todo está en dependencia a algo y refleja lo que es nuestra vida en algún momento estamos en una posición, en otro momento en otra posición a veces tenemos una etiqueta, a veces tenemos otra etiqueta lo cual es en dependencia a las circunstancias de nuestra propia vida y eso también nos indica lo efímero que es y lo mismo sucede con todos nosotros también sucede con todos nosotros por ejemplo, si tenemos el título de enfermera no es, si eres enfermera y te llaman enfermera es porque tienes trabajo de enfermera si una persona no tiene ese trabajo no tiene, no está realizando esa función pues entonces no se le llama enfermera por lo tanto el nombre por lo tanto es meramente etiquetado es un mero es una el que seas enfermera es meramente etiquetado no basta solo con que se tengan los estudios sino hasta que no te dan el trabajo el puesto de enfermera y entonces ya te llaman enfermera hasta entonces esa etiqueta no iba de acuerdo con lo que es no basta solo con tener los estudios es hasta que te den ese trabajo y te ponen el título de enfermera o de auxiliar o lo que corresponda lo cual nos indica que es meramente imputado y está bien que nosotros nos demos la oportunidad de pensar sobre esto de reflexionarlo porque dice no me estoy inventando los ejemplos estos ejemplos de cómo se etiqueta a uno o a otro están también escritos en los textos claro, ahí no te van a poner se llama enfermera se le da el nombre de enfermera o de presidenta y no utilizan esos ejemplos ahí te hablan Abad tiene el título de Abad cuando está en dependencia de este y de aquello o tiene el título de bueno, ya en un contexto más monástico yo sé que hay preguntas hay pendientes pero las vamos a dejar después del té ahora es la hora del té entonces nos vamos a tomar el té sale una pregunta de aquí y luego Carmen Rosa que también levantó la mano dice que no te bebas los pensamientos ¿vale? junto con el té es así como como lo dulce que tú no lo pruebas pues eso no lo pruebes para que no se te vaya el pensamiento que no lo pruebas no lo pruebas porque no lo pruebas no lo pruebes así como lo pruebas es así como lo pruebas sí sí Gracias.